Bueno, acá estamos con los peregrinos nuevamente, con la tabla de fiambre como todos los años. Gracias a Dios arrancamos haciendo 100 tablitas nada más. Este año batimos récord y estamos en las 310 tablas a pleno con todos los peregrinos trabajando. Y bueno, ahí vamos a mostrar un poco el trabajo que tenemos y el amor que le ponemos a estas tablas que tanto nos pide la gente y que bueno, gracias a Dios las tenemos que seguir repitiendo año a año porque cada vez se venden más, gracias a Dios. Bueno, ahí está un poquito la tabla cuando se está preparando. El armado de la tablita ya semi terminada, lo único que falta es cerrarla. Y bueno, como decíamos, gracias a Dios y gracias a la gente que siempre nos acompaña. Están viendo las tablas semi elaboradas a punto de partir paso a paso con todos los chicos jóvenes, los nuevos que tenemos, los nuevos peregrinos, los nuevos peregrinos que tenemos acá. Todos los chicos, los nuevos peregrinos, a ver por acá. Mili, Mili, Agus, Agus, ¿qué van a decir acá las chicas? No, no quiero, por favor. Hablen, cuéntenme un poco de lo que es ser peregrino. Ay, es una experiencia hermosa y estoy muy feliz de pertenecer al grupo y gracias a todos por colaborar. Muchísimas gracias, en serio, a todo el mundo por colaborar. Todos disparan a la cámara acá, como lo pueden ver. Nadie se quiere hacer cargo. Todos los chicos nuevos. Y gracias a los propietarios del galpón, del lugar, del salón de eventos que se llama... Salón de eventos Limpus, que también acá lo estamos nombrando para que sepan algún evento que se quiera hacer. Con las tablas ya listas para envolver. Y en el recuento, con las contadoras que están llevando a cabo su trabajo, contando las tablas que se entregan. Y gracias a Dios, bueno, como repetíamos, 310 tablas vendidas este año, récord total. Y pedido año tras año que la sigamos haciendo porque, bueno, como verán, la tabla es súper cargada de fiambre, fiambre de primera calidad. Con la cervecita y con la tarjetita para papá, para que festeje su día en familia. Gracias. Gracias a todos.